Cierra los ojos que me vengo Oh me vengo, 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 oh me vengo Hey hola que tal gente bienvenidos a un nuevo video gente En el video de hoy voy a tener la guía del desafío Coloca patitos de gomas en Ciudad Comercio, Parque Presentero y Isla Crayense Así que vamos a la dirección exacta y les muestro donde se encuentran estos patitos Y bueno gente aquí en Parque Presentero en el campo de fútbol Aquí para ser más específico aquí en estas gradas o no sé cómo se dedican estos asientos Aquí justamente aquí al frente Encontraremos la segunda ubicación para colocar el patito de goma Justamente aquí donde están viendo Parque Presentero al ladito del campo de fútbol aquí al lado de esta casa Encontraremos la segunda ubicación Y bueno gente antes de ir con la última ubicación me gustaría decirles Que en mi canal de Twitch estoy sorteando un pase de batalla Entre todos mis seguidores Va a ser mi segundo directo así que gente van a tener muchas oportunidades de ganar También sería de mucha ayuda así que van y me siguen en mi canal Así que gente sin nada más que decir pasamos con la última ubicación Bueno gente ya nos encontramos aquí en Cosas Creyentes Donde antes era arenas ardientes Justamente aquí en este frente de este cartel Encontraremos el último patito de goma Justamente aquí nos están viendo Y ya cometemos el desafío gente Sería todo el video de hoy si es que les gustó y sirvió No olviden dejar su like, suscribirse y compartir Y si es que me quieren apoyar muchísimo más Utilizar mi código FRATOPAY Y si tiene la tienda de forma Y bueno gente sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau